¡Venga, va! Estos días de pruebas con el megacamión, aguanta aquí tú, que ha creado en colaboración con el Grupo Sese, ¿no? Casa de verano, de otoño, de primavera... Invierno, ¿no? Las estaciones. ...crísticas, pero sobre todo por su conducción única... ...única. Es la moratoria que ha coincidido el... ...el Industria... ...el Gobierno o el Ministerio de Industria. Vale, hoy tenéis el día torcido hoy, ¿eh? ...eso de la jubilación anticipada, ¿cómo va? No, porque hasta los 63 no te jubilas, con el 80%. Y claro, jubilarse como Manolo, para todos los días en playa, pasear... ...eso no puede ser. Eso tiene que ser agotador. Eso no, no, no. Yo prefiero estar en la salsa, ¿entiendes? Si hablaba de mí. ¡Ah!